En Visión Dorada Noticias les entregamos el informe sobre cómo avanza la construcción del malecón del Conejo. Este se encuentra en fase 1 sobre la mitigación de riesgos y la prevención de la socavación del suelo en este punto. La construcción de la obra para mitigación y socavación en el río Magdalena sobre el sector del barrio El Conejo, que arrancó desde el mes de noviembre del año 2020, ya empieza a tener notorios avances en la ejecución de la actividad del RIPRAP, en donde se utilizan dos retroexcavadores de orugas, las cuales permiten acomodar las rocas en el tramo intervenido que ya es de un 20%. Las actividades, pues, iniciamos el día 6 de noviembre del 2020, iniciamos con lo que fue el cerramiento, el cerramiento desde el kilómetro, desde el K200 al K670, iniciamos con el cerramiento, ya está todo instalado. Se inició posteriormente con el corte, con la tala de árboles y con el movimiento de la fauna, que en este momento se encontraba en el sector. En este momento nosotros hemos instalado lo que es la pata de la estructura, de la armadura como tal, y iniciamos en el K200, K0 más 200, y vamos en el K0 más 580, es decir, llevamos 380 metros lineales de la instalación de la pata. ¿Cuál es la idea? La idea de nosotros es continuar y terminar en el 1200, que es donde finalizaría el proyecto. El director de la obra de mitigación y socavación, el ingeniero José Leiton Fernández, entrega especificaciones del material que se está utilizando en la construcción del RIPRAP y cómo ha funcionado hasta la fecha. Tiene unas dimensiones entre 0,40 y 1,80 de diámetro, una densidad aproximada de 2.65 toneladas por metro cúbico, un desgaste que se requiere de menos del 20% para evitar cualquier tipo de desgaste sobre el agua que siempre se encuentra. La roca es extraída de las canteras de La Española y El Mesuno, que se encuentran aferentes al proyecto, a 32 y 34 kilómetros. Sobre la resistencia y la estabilidad del terreno sobre el cual se está construyendo la obra de mitigación, el ingeniero Sergio Molina hace énfasis en la función del enrocado y las labores para que el talud cuente con la capacidad de aguantar la presión que ejercen las aguas del río Magdalena en este punto. La roca que se está implementando es una roca de extracción volcánica, es una roca de diámetro, su diámetro oscila entre los 40 centímetros y 1.8 metros de diámetro. Estamos trabajando dentro del río todo lo que es el nivel medio de aguas, que es la cota 170 con la cual estamos trabajando y después nos veremos, la idea es hacer toda la cama de piedra dentro del río para poder después venirnos trabajando todo lo que es el talud del proyecto. Al interior de la obra se destaca por parte del personal de seguridad y salud en el trabajo, el cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad, en donde se realizan charlas de sensibilización y técnicas en cuanto al cuidado y prevención del COVID-19. A lo largo de la presente semana se han llevado a cabo reuniones con los veedores de la obra para mostrar los avances de la misma. También se conformó la mesa técnica de seguimiento al proyecto conformada por el señor Julio Gómez de la División de Tránsito y Transporte, Astrid Gaviria Álvarez, representante de la División de Medio Ambiente y Fausto Telles, personero municipal.